¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, sí, estoy otra vez por aquí con las mismas pintas porque acabo de grabar ahora mismo la reseña de la base de maquillaje en polvo de Kiko. Y como tengo todavía un ratillo, pues nada, os quiero grabar, os quiero enseñar, mejor dicho, los productos que estoy utilizando en mi rutina facial de mañana. Quiero ir grabando mis rutinas, más que nada no es por los productos en sí o las marcas que uso, sino yo siempre sigo la misma rutina, aunque vaya cambiando los productos y las marcas. Pero siempre utilizo un limpiador, un tónico, un serum, un contorno de ojos y una crema hidratante. Entonces, nada, os voy a enseñar pues la que estoy usando ahora mismo, en este momento. Lo primero que hago como por la mañana cuando me levanto es utilizar un limpiador, o sea, lavarme la cara y yo necesito echarle agua a mi cara, agua templada, tirando a fría, ¿vale? Para acabar de despejarme, sí, aunque sea invierno. Y para retirar, digamos, lo que es, pues los restos de crema que hayan podido quedar de por la noche y despejarme. Entonces, nada, estoy utilizando ahora mismo este producto de aquí que me compré. Mirad cómo lo llevo y lo uso todas las mañanas porque con un pan es simplemente suficiente. Este es un limpiador de la marca La Roche-Posay. Es el Tolerine, ¿Tolerine? Pone y ya está. Es un termolimpiador que no tiene perfume ni sulfato, ni parabeno, no, sulfato no. No va a tener sulfato, bueno, no es que no hace jabón, también no tendría sulfato. Os voy a poner un poquito lo que pone, que pone fluido, limpiador, desmaquillante, rostro y ojos, todo tipo de pieles intolerantes. Sin perfume, sin tensoactivo, sin conservante, sin parabenes. Bueno, yo lo que hago con este producto es que con mi piel seca y con las manos secas me aplico un pan, porque en teoría esto también vale para desmaquillar, yo me lo compré cuando tuve la última reacción alérgica y me fue muy bien para desmaquillarme y para limpiarme la piel. Y lo he dejado para por las mañanas, aunque a mí me gustan mucho los limpiadores en textura mousse, que también tengo algunos pendientes para cenar, pero primero quiero terminar este. Bueno, lo que os iba diciendo, que me enrollo. Bueno, me aplico un pan con las manos secas y la cara seca, y lo que hago es que me lo voy extendiendo por el rostro, me voy dando bien, 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 y luego ya me aclaro con agua y ya está. Me seco con una toalla que tengo específicamente para el rostro, que cambio un día sí, un día no. Y ya está. Y esto es así como lo utilizo. Para desmaquillar sería exactamente igual. Lo que pasa es que cuando yo lo he utilizado para desmaquillarme, me gusta aplicar luego otro jabón después, porque el tema del desmaquillado siempre lo hago en dos fases. Pero para por la mañana, como no llevo maquillaje, obviamente, pues para limpiar el rostro, pues me viene muy bien. Seguidamente de eso, bueno, me vengo aquí a la habitación donde yo me maquillo y donde tengo todas mis cosas, exceptuando el limpiador, y lo que hago es que me aplico un tónico con un algodón. Entonces, bueno, con un algodón, porque estoy utilizando este ahora mismo, ahora mismo estoy usando el de la chinata, el agua tonificante de oliva, que es, digamos, de los tónicos que he probado hasta el momento, y mirad que he probado, yo creo que para mí es el mejor. El que mejor le funciona a mi piel. Bueno, sigo probando otros, porque de hecho ahora mismo tengo un cargado uno de Ayer, creo así, pero al que siempre recurro es este, o sea, voy cambiando, voy probando, pero de vez en cuando siempre tiro del de siempre. Y además esto cuesta 3, no llega a 4 euros y está bastante bien. Y trae 200 o 250 mililitros. 250 mililitros. Y nada, me lo aplico con un algodón, echo un par de pan en un algodón y me lo voy aplicando por el rostro. Después del tónico lo que hago es que aplico un serum. Y ahora mismo voy a enseñar la gama que estoy usando. Que la empecé a usar antes de irme la última vez de vacaciones, que luego fue allí en vacaciones donde me dio la reacción alérgica por el tema del frío y tal. Y lo dejé de usar porque me puse a usar los productos que me compré de farmacia. Pero luego otra vez la he vuelto a retomar y bueno, ya la llevo bastante usada. Utilizo el serum. Estoy utilizando la línea de la marca Biocura, que se vende en el supermercado Biocura Beauty. Que se vende en supermercados Aldi. Es la línea Aqua, ¿vale? Esta línea es para hidratar la piel, o sea, no tiene nada más. Yo creo que tratamiento, lo que es tratamiento no tiene. Esto lo único que hace es hidratar la piel, que yo es lo que necesitaba porque se me quedó la piel... Bueno, se me quedó no, la sigo teniendo algo deshidratada. Y nada, estoy utilizando el serum este de aquí. El de la cajita azul, ¿vale? El que pone Aqua. Y fijaos por donde lo llevo ya. Y nada, aplico también un par de pas, me lo pongo en el rostro y ya está. Y después me aplico el contorno de ojos. El contorno de ojos es de la misma línea. También no tiene nada de tratamiento, lo único que hace es hidratar. Deciros que los tres productos, estos tres productos, o sea, el serum, contorno de ojos y la crema no llega a 10 euros. 9 euros y algo. Y bueno, el contorno de ojos es un contorno de ojos, aquí pone que es complejo y hialurónico, pero yo no lo toco nada. Simplemente me hidrata un poco la zona, yo no tengo la ojera muy deshidratada, o sea, si tenéis la piel muy seca, no os aconsejo esta línea. Porque te hidrata, pero te hidrata a lo justo. Para una piel mixta como la mía y deshidratada, aunque yo la tengo mucho mejor, pues bueno, para este momento me va bien. Nada, utilizo este contorno, me pongo un poquito en la yema de los dedos anulares y nada, me lo extiendo y ya está. Lo que hago después es ir a bajarme a desayunar. ¿Por qué no me gusta aplicar la crema hidratante justamente después de aplicarme el serum y el contorno? Prefiero dejar que se absorba y luego ya desayuno, me lavo los dientes y me subo a maquillarme y es cuando me aplico la crema hidratante. Y la crema hidratante que estoy usando ahora mismo es esta. También de la misma línea, tiene 50ml. El serum no lo he dicho, pero tiene también 50ml y 15ml el contorno. Es de la misma línea, de la línea Aqua, Aqua Complete. Y es una crema hidratante, o sea, ni más ni menos, no tiene nada más. Pone que tiene filtros uva, pero vamos, yo si voy a salir y voy a exponerme al sol, me pongo mi protector solar y punto. Y la verdad es que es una cremita, es tipo gel no, es muy densa. Es más bien ligerita, es así de este color azul y se absorbe muy rápido. Bueno, porque yo es que me la aplico y nada, mientras que acabo de colocar las cosas en la mesa para maquillarme, ya se me ha absorbido, me puedo maquillar. De hecho, el look que llevo, bueno el look, he estado grabando en la revisión de la base de maquillaje en polvo de Kiko, como he dicho antes. Y me acabo de aplicar la crema, o sea, y me he aplicado el polvo encima bien. Y nada, esta es la crema que estoy utilizando ahora mismo por la mañana. Y estos son, digamos, los 5 pasos que sigo por la mañana. Limpiador, tónico, serum, contorno de ojos y crema hidratante. Yo creo que es lo mínimo, lo mínimo que podemos hacer para cuidar nuestra piel. Y como veis, tampoco son productos muy caros, exceptuando este de aquí, pero que podéis cambiarlo. Yo estoy utilizando este por el problema que os digo, pero que podéis cambiarlo por cualquier otro limpiador. Si me voy a dejar colorada es que he tenido que cortar porque me han entrado en ataques de tos. De supermercados o de cualquiera que estéis utilizando. Que no hace falta tampoco. Hombre, lo suyo sería invertir en productos con mejores. Y ya no me refiero a caros. Normalmente los caros suelen ser mejores, por lo mejor sí. Pero que si, vamos a ver, si puedes hacerlo, lo haces. Y si no, pues no. Si no se puede invertir, no se invierte. Hay cosas mucho más importantes en la vida que las cremas para el rostro. Pero bueno, que ya me lío yo con mis historias. Que podéis tener la piel medianamente cuidada y no hace falta hacer una gran inversión, como habéis podido ver. Y nada, es que esta ha sido mi rutina de mañana. Que ahora ya sí lo dejo porque estoy un poco asfixiada. Que llevo ya dos vídeos grabados esta mañana y estoy medio ahogada. Pero bueno, que espero que os haya gustado. No sé, contadme qué productos utilizáis vosotros. O si seguís otro tipo de rutina o metéis algún producto más. No sé. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós.